Aunque los precios de la vivienda son más asequibles en Valencia en comparación con otras grandes ciudades españolas, hay que decir que han subido mucho, sobre todo en los últimos años. Si estás pensando en comprar casa en Valencia, quédate porque este vídeo te interesa. Valencia no es de las ciudades más caras de España para comprar una vivienda, pero no obstante los precios pueden variar bastante dependiendo del barrio o del municipio que escojamos. Por ejemplo, los distritos de Rascanja, Benicalm y Patraix son bastante más asequibles que Valencia Ciudad, pero vivir en una ciudad casi siempre es más caro. Ahora bien, si estás dispuesto a alejarte unos kilómetros del centro, el número de buenas oportunidades que aparece es realmente interesante. Es el caso de Mislata, muy próximo a Valencia, Burjasot, una zona más tranquila o paterna cerca del Parque Tecnológico. Son tres localidades a menos de 10 kilómetros de distancia de la capital, con una excelente oferta de vivienda de segunda mano y precios entre un 30 y un 40% más baratos. Si te alejas un poco más, unos 13 kilómetros, los precios ya bajan a la mitad o incluso más. Es el caso de localidades como Moncada, Meliana, Foyos, Albal o Silla. Todas estas localidades tienen una excepcional calidad de vida, disponen de todos los servicios, están bien conectadas con Valencia y tienen acceso a espacios naturales para pasear o hacer ejercicio al aire libre. San Antonio de Benaguever y Rafael Buñol son otras dos localidades a menos de 20 kilómetros de distancia. Estas dos son bastante diferentes entre sí, mientras que San Antonio es una zona residencial muy atractiva, con muchas casas y chalets, Rabel Buñol es una zona más rural. Pero claro, los precios entre una zona y otra son muy diferentes. Rafael Buñol es mucho más asequible. Como sitios destacados que te interesa no perder de vista, están Picacent, Sagunto y Chiva. Estas tres localidades ofrecen una excelente calidad de vida. Sagunto, además, ofrece interesantes oportunidades laborales porque cuenta con un importante parque industrial y comercial. En cualquiera de estos tres municipios, comprar una casa te costará menos de la mitad de lo que te costaría en Valencia Capital. No lo dudes, entra en www.jancontre.com y empieza a buscar ya.